Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a grabar la review de Warpath en Tier 2 La verdad es que yo no le tengo mucha fe a este personaje Pero vamos a ver que tal sale Ojalá salga un personaje interesante Y pues, nada, vamos a ver que tal está Así que, adelante, caminante Drago Vamos a comenzar, Warpath Tier 1, misión de Odín No sé por qué congela el personaje, eso sí ya me acaba de dejar loco Le quiero enviar un saludo a Manuel, muchas gracias brother por prestarme tu cuenta No sé ni cómo está la cuenta de Manuel, ni cómo está equipado el personaje Pero sé que es la única persona que ya lo tenía listo para subirlo a Tier 2 A ver que tal está Como pueden ver se mueve mucho el personaje Tenemos Invencible O sea, Inmunidad a todo el daño Luego lo vamos a revisar en las habilidades Tenemos un Iframe que bueno, está bien No, no, a ver A ver, tenemos una habilidad que nos hace Invencible o nos da Inmunidad a todo el daño Tenemos esa habilidad que no sé cuál sea Parecer va a ser la habilidad número 5 Tenemos muy buen Iframe, esa que no sé cuál sea Ha de ser la 4 La 2 sí no tiene nada de Iframe La 2 sí no tiene nada de Iframe La 2 es literalmente para suicidarse Obviamente se murió porque es un Tier 1 Cuando sea Tier 2 vamos a notar una diferencia en el personaje Pero de momento pues Vamos a seguir con las pruebas A ver qué otra cosa podemos descubrir Y bueno, vamos a probarlo en la misión de Cíclope Ya saben que esta es una misión para personajes en Tier 2 Bueno, normalmente se usaban personajes de Tier 2 Ya han salido personajes muy buenos en Tier 1 Que la verdad es que sí se la rifan Y pues bueno El personaje tiene habilidades interesantes Pero la habilidad número 2 no me gusta La 1 creo que nunca la he utilizado Pero lo que es la habilidad número 5, la habilidad número 4 y la habilidad número 3 Parecen ser obviamente las más interesantes Como casi en cualquier personaje Creo que al final del salto se le termina el Iframe Eso es que puede funcionarte el personaje bien Para lo que viene siendo Misiones ¿Cómo se llama? Conquista Tierra de sombras Normalmente cada personaje nuevo que entra Se pasa un piso de tierra de sombras Eso ya técnicamente es de ley Pero En donde puede ser que cueste más trabajo Es llevarlo en jefe mundial Por el tema de la protección que tiene Que tenga el personaje También comentarles Es que este brother tiene un liderazgo pésimo Creo que es el 8% Incrementa el 8% En todas las velocidades La verdad Para ser un personaje de combate No sabía que tenían esos liderazgos Si conocen algún otro personaje de combate Que tenga un liderazgo de todas las velocidades Por favor déjenos los comentarios Porque La verdad es que me sorprende bastante Estoy viendo que el personaje está congelando No sé si tengo un obelisco Que la verdad Tenga daño de frío Entonces si tiene un obelisco de daño de frío La verdad es que no nos va a servir mucho Pero Tal vez la habilidad Uno es la que No, no Si ha de tener un obelisco De Invencible Con aumento de daño de frío O algo así Algo así Ya que lo veamos En el desglose del personaje Nos vamos a poder dar cuenta De momento estoy viendo Que tiene un daño Bueno De hecho bueno no Muy bueno Para ser un 6 de estrellas Que está acabándose La misión más básica De los tier 2 Muy fácil Está bien La protección Pues no es del todo muy buena Pero se logró pasar La misión de cíclope Bastante sencillo Hay personajes que si sufren Para ver si llegan con cíclope Y luego ganarle Se echan hasta 8 minutos Pero les digo Los nuevos personajes Vienen muy buenos Vienen con buen poder Aunque tengan una equipación defensiva O que te incremente El daño de frío Bueno Vamos a ver como está la cuenta De De cromos Y de la equipación del personaje Tenemos estos cromos Me gustan Me gustan Estos cromos Son buenos cromos Tenemos los efectos 21 de todos los ataques 21 de energía 38 de recarga De habilidad Tienes muy buena recarga Vamos a ver El equipo del personaje Es ataque físico El buen warpath Uniforme De la ex Uniforme Viene Pues ya disfrazado De la ex Tenemos toda la velocidad Toda la recarga Al máximo Tenemos por aquí El equipo del más 20 Como debe de ser Tenemos urus de Índice de recuperación No sé La verdad Para que tenga Índice de recuperación Tenemos también De velocidad Tenemos de daño físico Índice crítico Están variadillos Tenemos por aquí Todas las habilidades Me da risa Que esta se llame Pelea de cuchillos Tenemos por aquí Que esta Da fractura A los enemigos Inflinge daño De desangrado Elimina elasticidad Y ya Tenemos daga Seguidora Que es la habilidad Número 2 Da desangro A los enemigos Aturda a los enemigos Tenemos la habilidad Número 3 Que es Tajo deslizante Se aplica a los enemigos Reducción de todas las defensas Inflinge daño De desangrado Elimina elasticidad Nos da 100% De obtener inmune A todo el daño Y luego tenemos Espíritu del guerrero Se aplica a ti Aumenta la probabilidad De crítico Y super armadura Todas las defensas Entonces quiere decir que No somos No nos aturden Ni nada por el estilo Tenemos ataque Desde arriba Que nombres tan raros De verdad Tenemos por aquí Se aplica a enemigos 35% De daño desangrado Elimina elasticidad Aturdimiento Y tenemos Caída de las sombras Que da a los enemigos Daño desangrado Elimina elasticidad Reducción de todas las defensas Y aturdimiento Tenemos dos habilidades Que reducen defensa A los enemigos Ahora será Vamos a ver Si al jefe mundial También le podemos reducir Las defensas Ahí tenemos Todas las velocidades Más 6% Entonces Está rarísimo Está rarísimo La La El liderazgo Tenemos puesto 0 Tenemos turbo Isos de 4 y 5 estrellas Tenemos el obelisco Con aturdimiento Ya les decía Que tenía daño de frío Por eso Como que da a los enemigos En si Este obelisco Pues la verdad Es que no es muy bueno Ya tenemos Superarmadura Entonces ponerle Resistencia Aturdimiento Pues no No nos sirve de mucho Y pues sin uniforme Porque no tenemos Entonces Pues vamos a ver Que tal con el jefe mundial Con esta equipación A ver que Que se puede cocinar Ya estamos de regreso Vamos a probarlo Contra tanos normal O sea La equipación No sé por qué Me sale la historia La equipación La verdad es que No siento que Nos vaya a dar Para mucho Vamos a ver Que tanto juego Hay con el personaje Y a ver Que se puede cocinar Por aquí Lo único Interesante De la habilidad Número 2 Es que como pueden Darse cuenta Hasta que termina La recarga De habilidad Sigue disparando Las dagas Entonces Eso está interesante Estoy viendo Que la reducción De defensas Al enemigo Si aplica Contra los jefes mundiales Vean Si le podemos pegar Mejor Miren Ahí está Si le aplicamos Reducción de defensa A los enemigos La habilidad Número 2 Realmente es que Si te deja Muy expuesto Ya para entrar Contra un jefe mundial Más complicado Pues si Si no lo vamos A arriesgar Pero No creo No creo que Tengamos que esperar Una cosa aquí Muy sorprendente No la habilidad Número 1 La verdad Es que es patética Nadie la use El que la use Se va a morir solo Ah la habilidad Número 4 Tira amigos O salieron Mi equipo A ver Que fue lo que vi Ah con la habilidad Número 1 Salen ellos O porque salen No entiendo No entiendo Me acabo de rayar Pero si se fijaron No O sea en tema De protección Este personaje Si no es su fuerte Más si te puedes usar La habilidad 1 Y la Número 2 Para tierra de sombras Están perfectas Estas habilidades Porque aturden A los enemigos Pero aquí Si está Pues Es más complicado En jefe mundial No sé por qué Salen los Los amigos Tal vez Pero que salgan Los dos Se me hace rarísimo Pero Ay 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 Ostras Es lento Es lento El personaje Posiblemente Si hubiera usado Más seguido La habilidad Número 3 No me hubieran Matado Pero pues Es parte De estar Probando Las habilidades Del personaje Y pues bueno Vamos a subirlo A tier 2 A ver Que tanto mejora El buen Warpath Y bueno Ha llegado El momento De desarrollarlo Vamos a subir Vamos a subirlo A tier 2 Creo que me dijo Que era con Vale Si es Con Vale No tiene Biometras Para subirlo Manual Entonces pues bueno Warpath Welcome to the jungle Vamos a compartirlo Por la alianza Y esperemos que mejores Por favor Subió 989 De ataque físico Ya no sé Si decir Si está bien O está mal Tenemos Magia Apache Y nos da El daño De la habilidad Aumenta Y el adicional Aumenta El daño Crítico Y aumenta La probabilidad De crítico A ver Que tal Se desempeña Este tier 2 Gracias perro Cállate Pues bueno Warpath Y tier 2 Vamos a ver Que tanta diferencia Hay de tier 1 A tier 2 Ojalá Logre llegar Contra Odín No creo Que logre llegar La verdad Si les voy muy sincero Si llega Si logre llegar Contra Odín La verdad Es que me va Me sorprende Porque No sé No siento Que es un personaje Como para misiones O igual Y si Lo siento más Como para O tierra de sombras Un personaje Que es para que Metas un piso Y te lo pases Rápido Porque tiene buen daño A pesar de que No tenemos un abelisco Con aumento del daño Si tiene un daño Interesante Pero así que digas Que Es lo mejor Que hay en el juego Pues la verdad Es que Tendré que Subirlo Y probarlo Y probarlo Y probarlo Como para A ver si Me logra Terminar de gustar El personaje Pero pues bueno Ya saben Esto es una review Es un primer vistazo Ya al final Ustedes Que si alguno De ustedes Ya también lo tienen Tier 2 Y lo usa Pues ya sabrá Recomendarnos Tanto Como equiparlo O que secuencia Utilizar O en donde Lo utilizas En donde te funciona Yo la verdad No siento que sea Aquí el mejor Personaje Que ha entrado Al juego En esta nueva Etapa De personajes Más OPs Pero El daño El daño A pesar de que Por ejemplo En el Tier 2 Casi no subió El daño Siento que Si Si es O sea El daño Está interesante Para haberse pasado La misión De Tier 2 De Cíclope En 2 minutos Está Está bien El daño Pero No es Mi personaje Favorito Sabes Entre este Rondador Nocturno Pues la verdad No te recomiendo Ninguno de los dos Pero si ya lo subiste O eres de los que Sube todos A 6 estrellas Pues bueno Tenerlo En la cuenta No te va a hacer nada Y pues bueno Llegó contra Odín La verdad Es que si No esperaba esto Entonces Es un Tier 2 Bueno Es un Tier 2 Bueno Para poder llegar Contra Odín Con una equipación Que son Isos en 4 estrellas Y el obelisco No tiene nada O sea Literalmente El efecto El obelisco Nomás no sirve Ni a ignorar Defensa O esquiva El daño O base El personaje Está bastante bien La verdad Es que si Si me sorprendió Ya está de más Hacer esta Esta prueba Sabemos que Se la va a pasar En cuanto a tiempo Pues la verdad No sé Posiblemente en un minuto Posiblemente en menos Tiene habilidades Que son buenas Porque abarcan Mucho Mucha área Del mapa Por eso digo Que para Tierra de Sombra Este personaje Va a venir muy bien Porque sus habilidades Son extensas De buen agarre De área Entonces Tiene un punto bueno El punto 2 O un punto Un segundo punto Positivo Que le dio al personaje Que tenemos Superarmadura Todas las defensas Con la pasiva De 4 estrellas Eso está bastante bien Otra ventaja Que le veo Es la inmunidad A todo el daño Con la habilidad Número 3 El iframe Muy bueno Que tiene Con la habilidad Número 4 Y la número 5 La número 2 A pesar de que No nos protege De ninguna manera Tiene efecto Que literalmente dura Hasta que se te vuelva A recargar la habilidad Eso también está bien Digo es Picar la 2 En chinca Y rápidamente usar La 4 Digo la 3 Para que te protejas Porque si no Se te pueden hacer Bastante daño 34 segundos El daño Del personaje Es muy bueno Es muy bueno Ojalá Pues si quieres Continuar usando El personaje Le metas Un obelisco De aumento Del daño Para que Lo puedas utilizar En otro lado Y pues bueno Vamos a probarlo Contra el jefe mundial A ver si no me vine Muy arriba Pues vine De la fase 9 De medianoche Puse al lobo Como para poder Potenciar De cierta manera La falta de obelisco Sé que no es El mismo daño Que nos da un obelisco Con aumento Del daño Y pues un liderazgo De ataque Y aparte Pues hace bonificación Estos 3 Obviamente No voy a agarrar Al lobo Para potenciar Al warpad Simplemente va a ser Como para que tengamos Una potencia Que me canceló Una habilidad Sin siquiera Moverse Ok Eso está Eso es nuevo Eso es nuevo Medianoche Muchas gracias Ok Pues miren Para de verdad Ser un personaje Que no tiene Un obelisco De aumento Del daño Cierto que está Potenciado Con el logo O lo que Como lo quieran ver Para ser una fase 9 Sin strikers Con un liderazgo Muy básico De ataque De físico 30% Está haciendo No voy a decir Que un daño bestial Pero está haciendo Bueno ahí Ahí ese hit Ese hit Estuvo bastante bueno Ese hit No se los voy a negar Pero Pues Me está Terminando Me está gustando El personaje Yo pensaba En realidad Que iba a ser Malillo Pero Para que Vean Los pinches Shurikens Que aventó Le seguían pegando A medianoche O sea La habilidad Número 2 Es muy buena Lástima que No te dan Ni siquiera Protección de impactos Ni alguna tontería De esas Que costumbran Meter a los personajes Pero La verdad Es que La habilidad Número 2 Si es bastante útil Es que tarda mucho Digo El daño No será aquí El mejor daño De todo el universo Pero para ser Una habilidad Que literalmente Que literalmente Solamente se dedica A pegar Y seguir al enemigo Está bien O sea Está bien Está bien pensado Imagínate Si está Este daño Lo estamos haciendo Simplemente Sin obelisco Y con unos Isos muy Muy normales Metiéndole Ahora si Lo que viene siendo En plan Obeliscos más De 6 estrellas Inclusive Despertados Este Puede ser Un muy buen Personaje Porque el daño Que tiene Está bien Yo la verdad Les digo Que no esperaba Mucho Del personaje Pero en si Sobre todo En el tema De protección Si es muy malo La verdad Si te logran Pegar aunque tengas Iframe Pero Aún así Teniendo La recarga Al máximo Y estando Un poco atento Para cada vez Que tengas La habilidad Número 3 Disponible La utilices Si te Si logras Hacer algo Algo interesante Con el personaje Ahora como les digo Es un primer Vistazo No esperen Que sea aquí El mejor jugador Del mundo Siendo la primera Vez que prueba El personaje Pero En si Lo cambié Porque no sabía Si me iba a tirar El otro Les digo Es muy lento Eso si Para huir De los ataques De medianoche Si es complicado No se si por todo Perdedera de tiempo Que estoy haciendo De cambiar el personaje Me vaya a quedar Sin tiempo Y vaya a perder Pero bueno Son Son los riesgos Que uno corre Pero De impresiones Tengo que comentarles Que la verdad Es mejor De lo que esperaba Si lo vas a subir Es bueno Es bueno Te va a ayudar Están viendo Que la equipación No es muy buena Y el daño Que está haciendo La verdad Es que está interesante Digo ¿Cuándo fue la última vez Que utilizaste tu alobo En algún jefe mundial? Porque yo la verdad Es que no me acuerdo ¿Cuándo fue la última vez Que yo utilicé alobo? Es que el lobo Ya no lo utilizo Para nada LOL Ahí porque me agarraron Me hicieron mandanga Si no se lo hubiera Podido ganar Entonces En pocas palabras El personaje Es bueno Es un personaje Que si puedo recomendar Y Eso si Tienes que tener Mucho cuidado Porque la protección Porque siento La protección No es No es lo mejor Si tienes que tener Cuidado Jugar un poco más Con cabeza Un poco más Con la astucia El daño me gustó Les digo Les recalco El daño es bueno El daño del personaje Es bueno Es como un X-Men Tiene buen daño Entonces Pues aquí voy dejando Este video Siento que No disculpo Por no pasarme el jefe Nomás que tengo algo De prisa En este momento Que estoy grabando el video Pero La verdad Es que si Yo esperaba Que fuera a ser Muy malo Un estilo bestia Una cosa así O coloso O algo muy malo Pero La verdad es que vaya El daño que tiene Es bueno La protección No es lo mejor Tenemos super armadura Protección de aturdimientos Y esas madres Tiene cosas buenas Cosas que no son Lo mejor Pero está Técnicamente Digamos balanceado En temas de habilidades Tema de daño Es muy lento Así que Vas a tener que Ponerlo a Bajar de peso Para que corra Más rápido Y aquí voy a ir Terminando este video Espero que les haya gustado Si llegaron a esta parte Dejen Dejen Peinado en los comentarios Fue lo primero que se me ocurrió Dejen peinado en los comentarios Sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Un like Y una suscripción De verdad Son bienvenidas En este momento Al canal Me pueden seguir Por las redes sociales Que la tienen En la descripción Tanto por Instagram Como por Facebook Y pues nada Gracias por ver el video Nos vemos Hasta la próxima Adiós Yo soy yo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!